Música 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 , pájaro , juve todo jazando tanto de noche dice el criollo sin reproche dice el criollo sin reto en este sed acto de razón, y con la razón de emoción me dando en rojo muerto, a contemplar desde el cielo la belleza del encierra, y tanto quiero a esta tierra, y tanto quiero a esta tierra que siempre en mi voz empezó el juicio, esta vez por excepción, y dejando de asedir tu voz, lo hice en el suelo unido, lo hice en el suelo lleno, ande en tu corazón, y el huevo de la pasión, el juge por placer mejor, he borrado por si solo, el lago del ritmo que brita, a esta El amante por comillas, el amante por comillas, el amante por comillas. Yo moriré y me iré de este mundo, ay pobre, yo sin ti sufriendo esta vida no la pasaré. Yo moriré y tu voz ven hermosa, feliz, dichosa, quedarás en el mundo, tal vez. Yo guardaba una bala esperando, fue una lanza, fue una lanza, con la suelda mi pecho está herido. Y suelda en mi abogido, mi amor. Por favor, suena el mundo, te pido ahí vivir, ser feliz. Es la única y grata pasión para mí. Y cuando iré a tu abogado moribunda, no te dejes mi profunda, de cositas, ni quiera un vapor. Blancas azucenas y blancos jardines, de los jardines, blancos a la lina. Y las dores blancas que no encuentren, recogelas y traelas aquí. Por favor, suena el mundo, te pido ahí vivir, ser feliz. Es la única y grata pasión para mí. Y cuando oigas una bala esperando, no te dejes mi profunda, de cositas, ni quiera un vapor. Y cuando oigas una bala esperando, no te dejes mi profunda, de cositas, ni quiera un vapor. Y cuando oigas una bala esperando, no te dejes mi profunda, de cositas, ni quiera un vapor. Y cuando oigas una bala esperando, no te dejes mi profunda, de cositas, ni quiera un vapor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en su tristezas profunda, a su hijita no la ves. Pobre madre, si supiera que su hija está en un asficio, pagándote al sacrificio, sumergida en el dolor. Me parece que la veo, a esta madre envejecida, hago parte de la vida, con la hijita de su amor. Y en su tristezas profunda, a la madre envejecida, Por te perdí, desde entonces conocí, lo triste que es el penal, y a veces para olvidar el dolor que me desbarra. Busco alivio en mi guitarra, y no lo puedo encontrar. Música Para topojar mi trato, es a veces cuando canto, pero llora el cocorracho. Música Te fuiste de mi lauchina hereje, pa' gozarte después de mi desgracia, y no ves si la boba que yo soy, buen cantor, guitarrero y su cocaña. Música 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 Mi guitarra está de duelo, y con la queja de un triste, llora desde que te fuiste. Música 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 Y en los techos de Totora, una calondria que treina, y en las manos de una esquina, una barra que flota. Un ranquino solitario, y al pie de una humilde reza, cantaba un gozo, una cesta, de muchísima canción. La canto en todas las notas, de su triste serenata, a la encantadora ingrata, un aire su corazón. De pronto de aquellas cuerdas, que el gaucho nervioso agida, la sencilla vida lida, como promesa de amor. Surge llena de ternura, y de melodía baña, la solidaria campaña, cual caumerio de una flor. Pronto se da la guitarra, calla el cantor en muqueta, se acerca más a la reina, con sozobra y con placer. Se abre el rucido postigo, que a su dulce bien esconde, y a sus canciones responde, un suspiro de mujer. Y el cantor de la belleza, el de melena risada, el de su glime mirada, el de la majestad. Montando el soberbio bruto, se aleja de la cabaña, dejando aquella campaña, en su ruda inmencia. Montando el soberbio bruto, se aleja de la cabaña, en su ruda, en su ruda, en su ruda, en su ruda, en su ruda. Montando el soberbio bruto, se aleja de la cabaña, en su ruda, en su ruda, en su ruda, en su ruda, en su ruda. Montando el soberbio bruto, se aleja de la cabaña, en su ruda, 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 en su ruda. Otra vez junto a mi lado, que me encuentro anonadado, en medio de mi dolor. Vení mi cielo, que aun tengo ansia loca, de juntar boca con boca, y reanudar nuestro amor. Dentro, ingrata, que adorando me dejaste, que en tu vida te piantaste, sin tenerme con pasión. Te partiste el corazón con tu enviado inesperado, y yo que ansiaba tenerte a mi lado, hoy me encuentro abandonado, sufriendo tu decepción. Quizás algún día, pensando en mi recorde, de todo el mal que me asecia. Pero adentro, de mi peña, existe aún nuestro amor, yo no te guardo rencor, por tu loco desvarío. Vení, que yo solo ansío ofrecerse a mi negra, mi único amor. Paloma, mis ángelicas, no prolonguen mi tormento. Cuando subimos de tiempo, al borde del manantial, tú ya sabes de qué mal, el sal me enferma te quejas. Palomita, palomita que se aleja, del dulce sueño de amor, y con tirano rigojo, a tu palomo modesta. Palomita, palomita que se aleja, del dulce sueño de amor, y con trabajo. que es la voz del corazón que te repite en tu llor y de saque entre el arrullo de tu asento de torta como un suspiro fugaz venga el cuantolo anhelado porque en sufré resignado pero no olvidas la paja era una tarde corría una brisa muy cálida y suave por la rosaleda cerca del lago leyendo poesías estaba oculta entre la arboleda curva el silencio con mis pisadas hubo un suspiro y dos miradas era una tarde corría una brisa muy cálida y suave por el rostedal no nos volvimos a ver en aquel mismo lugar y grabado en un gonzal quedó un hombre de mujer como un recuerdo imborrable de horas vividas de dulce inicio mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor pero una triste tarde el banco vi muy solo no estaba atentada allí esperándome he vuelto muchas veces teniendo la esperanza de ver si se veía mas nunca te encontré que lindo hubiera sido seguir nuestros amores viviendo siempre oculto allá en aquel lugar ya roto aquel encanto hoy solo hay un recuerdo por ahora el amor muerto de nuestro rostedal allá en el banco que nos conocimos hoy todas las tardes y cuando anochece en el silencio de la rostaleda en el silencio de la rostaleda mi alma de frío y amor se estremece hay un recuerdo en esta calma por eso sufres tanto mi alma allá en el banco que nos conocimos hoy todas las tardes en el rostedal no nos volvimos a ver en aquel mismo lugar solamente está el rostedal con tu nombre de mujer como un recuerdo vivido en la dulce hora de tierna ilusión de aquella tarde de inicio en que nos juramos un eterno amor que lindo hubiera sido seguir nuestros amores viviendo siempre oculto allá en aquel lugar ya roto aquel encanto hoy solo hay un recuerdo por ahora el amor muerto de nuestro rostedal del rostedal una otro Santos Vega fue el cantó, argentino samentado, el gaucho más afamado en las líneas del amor. Santos Vega fue el cantó, con la guitarra en la mano, cuando alegre improvisaba, a todos entusiasmaba, el simpático paisano, con la guitarra en la mano. De igual modo que cantaba, laudando a todos de licia, por defender la justicia, con la autoridad peleaba, de igual modo que cantaba. Murió cual torzal cantando, y en medio de su agonía, tu sécima componía, con acento dulce y blando, murió cual torzal cantando. Santos Vega fue el cantó, argentino samentado, el gaucho más afamado en las líneas del amor. Santos Vega fue el cantó. La calla alta fue la encanto y la alegría, perfuma, su carroza le haces el amor. La calla alta fue la arriba, se reía, la bebés de la fuente y dolor del dolor. Él la quería, él la adoraba, él en sus labios la cosa herdeía, él en sus labios la consolada y era el foco roto de tu alegría. Pasaba libre en la pichadura, ritmo que pasa con el botán, y baja su voz con su hermosura, ser como reina para espacar. Pasaba libre en la pichadura, la marquitada perdió su encanto, y la payasa, flor sin esencia, hizo la esquina del desencanto. Él la dejaba en la pichadura, pobre payasa, flor de su botán, y baja su voz con su hermosura, ser como reina para el bajar. Los brazos de otra peida se entrenaba, olvidando y mudando todo su amor, olvidando las vallatas que se echaba, como un agua de siena con su color. De su amor, de su ilusión, de su amor, del corazón. Los brazos de la pichadura, Los brazos de la pichadura, de su amor, del corazón. Ya lo más que pasa, vida grita, dile que la adoro Que si nos la veo, vida grita, siempre se sacloro Que si nos la veo, vida grita, siempre se sacloro Por ella es eterna, vida grita, siempre se sacloro Ella es la alegría, vida grita, de mi corazón Ella es la alegría, vida grita, de mi corazón Cuando con cariño, vida grita, me duele mirar Aguenta la sombra, vida grita, siempre se sacloro Aguenta la sombra, vida grita, siempre se sacloro ¡Gracias! Mi romántica velera, filante y mal peinada, es más bella que las trencas enrulladas de mi noz. Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, siento el trigo y te soñé. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mi carajo junto al móvil se rozaron al pasar. Me miró, pues como al descuido no dejó su blanca mano. Se estrechara con la mía, con saqueando de calor. El pues Moki lo besía, mi elegante primo hermano, que alejó se avergonzado de su primo el soñador. Y rojando las pilatas de mi trágico zarabón, una muerte de ironía mi miseria le arrancó. También ríen en los carcos, los respires y los sapos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. A esta tú, por más de tres pinos que la vida riendo pasa. Tan vacío tu cerebro como el fondo de tu plan. Tú eres primo el arquecito, mis orgullos se rechacan. Déjame con mi carajo, tomarlo en ese lugar.